Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy vamos a ver cómo puedes generar 250 dólares al mes con Warrior Plus. Ey, pero no sólo en un mes, sino que esto va a ser mes a mes. Va a ser constante si tú haces lo que te voy a decir en este vídeo. Lo sé porque yo lo hago. Esto es lo que yo hago. Esta es una de mis principales fuentes de ingresos. Eso sí, mayormente público anglo. No quiero decir que no sirva para el hispano. Sirve, sí que sirve. Y bastante, cada vez más el público hispano está adquiriendo productos de Warrior Plus. Ahora mismo está un 70% de público anglo, pero 30% de público hispano. Lo cual es muy bueno porque es una oportunidad que se abre para nosotros como hispanos. Porque le estamos perdiendo el miedo a consumir productos anglos, sobre todo si se trata de softwares o de productos que no son entrenamientos. Bueno, pues yo te voy a decir cómo puedes generar 250 dólares al mes con Warrior Plus. Con una inversión mínima. Hay que invertir un poquitín, pero muy poquitito. Incluso puede ser orgánico si sigues lo que te voy a decir. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito. Que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este video te va a gustar. Y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Esto es Warrior Plus, es una de las plataformas o marketplace más potentes para infoproductos, sobre todo en el área de ganar dinero online. Todo lo que sea MMO, Make Money Online, está aquí. Si tú buscas otro tipo de productos, no los vas a encontrar. Aquí es únicamente para generar dinero. Es el marketplace más poderoso. Clickbank es otro tipo de marketplace, pero no está enfocado en MMO. Tiene un montón de productos muy diversos que te sirven para un montón de cosas. Bueno, pues este solo para ese tipo de producto. Darte de alta es súper fácil. No te piden más que tu nombre, tu correo electrónico, verificas y se acabó. Ni pruebas de pago, ni te hacen entrevistas, ni tienes que contactar por Skype, nada. Es sumamente fácil y amigable. Te voy a mostrar cómo es la plataforma por dentro. Mira, esa es la plataforma. ¿Qué tiene Warrior Plus? Que es importante tomar en cuenta cuando entras. La movilidad se mueve muchísimo. Están saliendo productos diario, diario, diario. Productos nuevos todos los días. Salen 4, 5, 6, 7 productos todos los días, todos los días, todos los días. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer como vendedores de MMO, de Make Money Online, es tener una base de datos, de correos. No podemos centrarnos en un único producto. Esto es imposible e inviable. Sobre todo porque una de las características de los productos de Warrior Plus es que caducan, caducan muy rápido. Porque hay mucho movimiento, las plataformas cambian, los APIs cambian. En fin, no puedes casarte con un producto. Es imposible. Por lo tanto, nosotros lo que necesitamos para promover Warrior Plus no es un producto de Warrior Plus, sino una base de datos de gente interesada en productos de hacer dinero online. Y con todos estos productos que están saliendo constantemente, nosotros vamos a enviarles correos todos los días de los nuevos productos que están saliendo. Y créeme, créeme que la gente compra. Compran porque la inmensa mayoría de la gente que está en el nicho de hacer dinero online todavía no son expertos y se van al objeto brillante. Y esto está lleno de objetos brillantes. Por ejemplo, mira, este es el dashboard de afiliado. Este es el de vendedor. Si tú quieres crear un producto, aquí es súper fácil. Pero bueno, ahora vamos como afiliados. Viene el dashboard, ofertas, estadísticas, transacciones, bla, bla, bla. Y el calendario. Voy a darte el Launch Calendar. Este es julio 23. Es decir, ahora lo que está en verde son los productos nuevos que han salido este día. Mira cuántos salen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, bla, bla. Y aquí hay tres más. Todos los días están saliendo productos nuevos. Aquí hay otro, 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 tres, seis. El día 7 y 8 al parecer no hay nada. Pero digo al parecer porque está lleno. Lo están poniendo hasta aquí. Pero está lleno de lanzamientos todos los días. Por lo tanto, nosotros no podemos casarnos con alguno de los de aquí. Porque están cambiando constantemente. Lo que sí podemos hacer es ir a nuestro panel y ver qué sería interesante promover. Por ejemplo, aquí. Si tú juntas Insta Reels con 365 videos, que son videos de gatitos. Con 1000 chat GPT promos. Y así vas eligiendo cada día un producto que esté más o menos adecuado a lo que tú quieres promover. Y puedes lanzar correos constantemente. Normalmente la gente en Warrior Plus te da todo. Todo lo que necesitas te lo dan ellos sin ningún problema. Por ejemplo, me voy a ir nuevamente a las ofertas. Offers. Me si dentro de offers hay por Pulse Score. Que a mí me gusta poner por Pulse Score. Y ya tú aquí eliges. Es por ejemplo, si yo le doy a esta. A Turbo Rush. Best Offer. 75% de comisión. De Yogesh Arwal. Le doy click. Viene en la página de ventas. Son súper, súper atractivas las páginas de venta de Warrior Plus. Y si te fijas aquí abajo, viene contacto con el vendedor. Y el GB Page. Es decir, la página del afineado. Le damos click a la página del afineado. Este producto, por ejemplo, fíjate que ya tiene más de 2.000 ventas. 15% de conversión. 3.46 promedio por visitante. Y solo, solo un 2% de refunds. Por lo tanto, es muy buena. Bueno, este es el GB. Es decir, la página del afiliado. El GB Doc. Te tiene un exit text. Bonus al space con el contest. Y el embudo. ¿Ves? El embudo es súper largo. 17 dólares arranca. Con el 50% de comisión. Esta es otra cosa que me gusta de Warrior Plus. Que tienen embudos eternos. Tú al final puedes ganar un montón de dinero. La Pro. El SEO. Facebook. La Ligy. Chat GPT. Reseller. Pro. SEO. Bla, 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 bla. Al final ganas mucho dinero. Este dice exactamente lo que tú puedes promocionar. Y en fin. Bla, 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 bla. Esto es simplemente para que veas que el mercado es tremendo. Esta es la página de ventas. Y tienen ellos su pop-up de salida. Porque no van a dejar escapar ni un solo visitante. O al menos el mínimo de visitantes. Eso también es bueno para nosotros. Porque ganamos más dinero. Bueno. Ahí está la página de ventas. Que como ves son súper atractivas. Muy intensas. Son páginas de ventas súper intensas. En este caso, bueno. Son vídeos cortitos. Son shorts. Que están súper de moda también. Yo los estoy promoviendo mucho. Porque están funcionando muy. Pero que muy bien. Bueno. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer para tener nuestra base de datos de contactos? Pues muy sencillo. Mira. Lo primero que vamos a hacer es una landing page genérica. De este tipo de landing. Este tipo de páginas. ¿Ves? Un súper headline aquí. Un teaser. Y luego aquí para registrarse. No tienes que hacer nada más. ¿Cómo quedarían más o menos? Pues mira. Como esta. Sin más. Una imagen. Esta la estoy usando de modelo. Con tu imagen. Para todos aquellos que quieran empezar un negocio online. Pero no sepan por dónde empezar. ¿Qué hay dentro? Bla, 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 bla. Esta página es muy genérica. ¿Ves? Aquí la tenemos en español. Muy genérica. Esta por ejemplo. Yo la estoy usando para la gente en español. Aquí les da igual el producto. Y yo puedo enviarles infinidad de ofertas. Con infinidad de productos. Que sean de hacer dinero online. Porque no estoy casándome con un producto específico. Simplemente quieren iniciar un negocio. Pero no saben por dónde empezar. Bueno. Pues ya se los digo. Y aquí lo mismo. Pero en inglés. Este otro tipo de páginas. Está resultando súper bien. Haz mil dólares. Nuevo producto. Cuatro en uno. Múltiples sistemas de ingresos. Clic en el botón. Y empieza. Y ya está. No le damos clic aquí. La gente se suscribe. Y no se suscriben a nada. En especial. Se suscriben a una página súper genérica. Y eso está bien. Luego está otra. Que también la tengo para el español. Como cualquier persona puede empezar. Un negocio rentable en menos de 30 días. Bueno. Ahí está. Esto es para todo lo que sea afiliado. Se lo puede vender con estas páginas. Y así. Tú puedes hacer una página absolutamente genérica. Y capturar el email. Es lo único que nos importa. Capturar el email. Aquí no queremos vender nada. Capturar los emails de la gente. Es todo nuestro trabajo. Capturar el email. Capturar el email. Capturar el email. Capturar el email. Siempre capturar email. No nos interesa vender absolutamente nada. Porque cuando ya tengamos el correo. Pues nos iremos aquí. Elegiremos un producto X. El que sea. ¿Ves? Y ellos nos van a dar los correos. Más veces yo le voy a dar aquí a Swift. En Warrior Plus. Todo el mundo te da estas cosas. Viene el ángulo de chat GPT. Viene el ángulo del tráfico. En fin. Aquí ya tú. No tienes que pensar. Ni hacer absolutamente nada. Tu único trabajo. El único. Va a ser crear la landing. Y enviarle tráfico a esa landing. Nada más. Y después. Ya dentro de System. Por ejemplo. Porque yo trabajo con System. Subes tus correos. En este caso. Broadcast. Porque no hay una campaña específicamente. Tú les vas enviando. Pero conforme van saliendo productos. Tú vas enviando. Vas enviando. Vas enviando. Vas enviando. Y de esta manera. Con una lista pequeña. Lista pequeña. A ver. Definamos lista pequeña. 500 personas. Con 500 personas. Tú ya puedes empezar a generar. Más de 250 dólares por mes. Bastante más. Yo con una lista pequeñita. Pequeñita. Quiero decir. De mil personas. En una lista pequeñita. De mil personas. Anglos. Estoy generando. Entre mil. Y mil 500 al mes. Pero porque yo estoy enviando. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Cómo generé mi lista? Bueno. Pagué. Pagué. Por. Hice unas landings. Como esta. Que va muy bien. Para las grandes empresas de tráfico. Esta sí está preparada. Porque tiene todas las precautorias. Bla bla bla. Sus términos y conclusiones. La privacía. Bla bla bla. Esto lo tienes que tener. Perfectamente bien puesto. Si tú quieres enviar tráfico de pago. A este tipo de landings. Ahora. Si no. Si no tienes ganas. O dinero. Pues bueno. Te vas. A este tipo de opciones. Sobre todo. Si no queremos estar creando post. Y estar publicando. En diferentes sitios. En inglés. Bueno. Pues te vas a esto. Que se llama. Milers. Estos sitios son listas. Y la gente se apunta. A tu landing. No las envíes a un producto específico. Envíalas. A la landing. En todo momento. A la landing. Genérica. ¿Ves? Este es otro tipo. Insert your power headline. Que va a resolver esto. Bla bla bla. Y sin más. ¿Ves? Sin más. Es que no tienes que darte mal. Mientras más sencilla sea la landing. Mejor. Y los correos. Para este tipo de sitios. También tienen que ser muy cortitos. Puedes poner incluso. Esta frase. Tal cual. Obviamente las rellenas. Y se las envías. Y los mandas aquí. Que se suscriban. Y una vez dentro. Una vez dentro. Entonces si te vas. A warrior plus. Lo único que tienes que hacer. Es conseguir el tráfico. Y subir los correos. Nada más. No tienes ni que escribirlos. Ni nada. Simplemente. Tráfico. Rellenar lista. Y correos. Lista de correos. Lista de correos. Te aseguro. Que vas a generar ingresos. Seguro. Porque así es como yo lo hago. Y a mí. Me está funcionando. Increíblemente. Bien. Siempre estoy aumentando. Mi lista de correos. Y enviando. Ofertas. A esa lista de correos. Mientras más grande sea la lista. Pues más dinero. Vas a generar. Si estás en system. Por ejemplo. Tú tienes hasta 2.000 correos. Con 2.000 correos. Te aseguro. Que ya tienes un montón de oportunidades. Para generar 1.000 dólares. Y luego ya podrás pagar cualquier enviador. Que tú quieras. Porque verás. Que el dinero efectivamente está. En la lista. Y no solo en la lista. Sino en enviar correos. A la lista. Porque si no envías correos a la lista. Por muy buena que esté. Por muy bien que la tengas. Pues oye. No vas a generar ni un solo dólar. Bueno marketer. Te lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. De cómo puedes generar. 250 dólares al mes. O más. Con las ofertas de Warrior Plus. Recuerda. Estas ofertas salen todos los días. Hay muchísimas ofertas. Tú puedes enviar correos todos los días. Sin aburrir a la gente. Porque siempre hay más cosas. Céntrate en una landing genérica. Para hacer crecer tu lista. Ese es tu trabajo más importante. Marketer. Bueno. Lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Tiene que ser nuestro año.